Eso, muchísimas gracias. Y antes de empezar y darle la bienvenida a mi querida Giovanna Avila, ya se la va de una vez, ¿cómo está? ¡Qué gusto, mi Giovanna! Antes de hablar de estos antifazos maravillosos, permítame mandarle un beso gigante. Lara Morales, amiga de mi vida que nos estás viendo, no es juego. Acabas de encender la televisión y te encontraste con esta noticia. Gracias por acompañarnos en estos dos últimos días de Mañaneros. Ahora sí, mi Giovanna, manos a la obra. Vamos a despedir el 2017 con estos antifazos hermosos, en una muy alegre fiesta. ¿Cómo los podemos hacer? Por supuesto, muy fácil, como siempre. La intención es que lo hagamos rápido y fácil. Miren, yo por cuestión de tiempo los traje listos ya. Y que en realidad es muy práctico, no podemos comprar los antifazos más sencillos que encontremos y luego los decoramos, así que usted los puede hacer también, si no, los compra. Igual, la cartulina, así como la venden, la venden. Pero si no, no te cuesta más de 50 centavos los 10 o los 12. Entonces te queda perfecto. O sea, con un paquete tenemos para una familia. Los paquetes de una familia más grande, perfecto. Así es. Así que ahora sí, yo voy a ver tu creatividad. Aquí tenemos de todo. Plumas, lentejuelas, escarchas, todo lo que sea brillo, llamativo, color, alegría, que vibre, sirve para hacer los antifazos. Así es, mira. Aquí hay escarchas. Y pueden ver que ya aquí en la mesa Giovanna nos tiene algunos. Por ejemplo, este. Este me recuerda mucho a las fiestas de carnaval, así como que un ambiente muy brasileño, así por los colores debe ser, ¿no? Lindo. Así es. Este me parece tan fashion, no sé quién lo pueda mostrar, pero si la fiesta es más glamorosa, aquí tienen ya el antifaz. Y ven, este está divino, divino, me encanta. Y acá también con plumas. Así es. Así es. Qué bonita. A ver, Giovanna, vamos a la obra. Mira, tenemos estos que ya como que nos facilitan bastante. Mira, podemos ponerlos como muy fácil alrededor de los ojitos. Ya. Sí. Y eso compramos donde hay todos los artículos para manualidades. Los artículos de manualidades. Y realmente el costo es bastante bajo, así que no tienes inconveniente ninguno. Si quieres. Perfecto. Aquí tenemos así, igual. Qué bonito. Y se puede hacer hasta con los niños en la casa, ¿no? No hay ningún inconveniente. Por supuesto. Si es que vamos a hacer con niños, lo único que les aconsejo es utilizar el silicón frío. Sí. Hoy tenemos el silicón caliente. Sí, pero por facilidad. Sí, pero por facilidad. Exacto. Por tiempo, por facilidad, por todo. Pero en casa usted lo hace con un silicón frío. Si va a ser una fiesta temática, el antifaz también lo puede decorar acorde al tema de la fiesta que está organizando. Así es. Eso no hay ningún inconveniente. Así es. Depende de colores. Mira, aquí tienes plumas. Ya. De este tipo, de este tipo. Perfecto. Todo lo que encontramos en casa. Sirve. No sirve. Es válido. Todo, absolutamente todo. Mira, aquí tenemos lentecuelas. Ay, me encanta ver las fiestas que se realizan con los antifazes. Ay, sí, pero tienes tantas opciones para hacerlo. Claro. Como que. Increíble. Increíble. Pero aquí juega muchísimo la imaginación y la creatividad. Mira. Igual vas poniendo la lentecuela alrededor. Se pueden guiar por el de Giovanna, por favor. El mío va en cámara lenta. Sí. Claro, las cintas de lentecuela es muy buena opción también. Bien. Sin problema. Y si quiero pegar la escarcha. Mira. ¿Cómo podemos hacer? Opción. Vamos a hacer. Vamos a coger goma. Ya, perfecto. Y le haces lo que tú quieres hacer con la escarcha. Con la goma primero. Perfecto. Quiero rellenar todo esto de brillo. Ya, perfecto. No se asusten con mi creatividad. Viene a surgir en este momento. ¿Qué color es? Este de aquí y se lanza. Le echas baja. Uy. Pero sí. Era. Teníamos que ver con un cartoncito debajo. Sí, en el corazón. No se olvide de poner el papelito por debajo para no desperdiciar absolutamente nada de material tampoco. Ya. Esperamos que se seque y ahí ya lo puede escurrir, ¿verdad? Sí, ahí le sacude. Mira. Que sacude. Y quedó perfecto. Ah, va quedando mi antifaz. Ya. Aquí tenemos azules también. Si quieres hacer azules. Perfecto. Con azul. Se puede hacer un contraste de colores. Todo depende de cómo usted quiera jugar. Ajá. Y hacerlo muy bonito. Lindo. Hágalo. No se va a arrepentir. Le va a dar un toque diferente a la manera de recibir el año nuevo. O sea, realmente es algo muy bonito, muy lindo. Entonces, hágalo sin ningún, sin ningún tipo de temor, porque ni siquiera va a usar algún tipo de elemento o de artículo que pueda lastimar o que pase nada. Así es mi querida Giovanna, ¿verdad? Así es. Nada, nada. Como les digo, en este caso, ahora, otra opción también tienes. Poniendo esto. Mira. Miren, 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 miren esto. Esto es como un glitter. Ajá. Así se llama, ¿no? Ya. Entonces vamos a usarlo. Ya. Vamos a coger al borde. Perfecto. Y Giovanna, mientras usted está usando ese glitter, vamos a dejar ahí en suspenso cómo va a quedar ese hermoso antifaz que está haciendo Giovanna. El mío ya va por ahí bicolor. Y ustedes, chicos, tienen algo más que decir.